hoy traigo un unboxing de tres juegos de goliar uno de ellos de interferencia la verdad que tenía muchísimas muchísimas ganas de tenerlo y ya por fin lo he conseguido luego aquí tenemos otros dos juegos que han parecido bastante interesantes o menos a peor entretenidos doctor pill y gargón creo que se pronuncia y vamos a ver lo que lo que trae a dejar el transferencia por último que el tema me gusta y empieza por este que parece más raro vamos a ver yo los goliar los juegos que hace siempre digo te pueden gustar más te pueden gustar menos porque esa cuestión de gustos no suele hacer juegos de para jugones curaduro y demás pero los juegos que hacen tienen una producción realmente buena como por ejemplo por lo que estoy viendo a este juego o sea él el tema este es brutal esto ninguna editorial se para en desarrollar un a ver cómo como yo está ahora una caja del juego así tan temática brutal pues aquí vamos un reloj de harina y cartita redondita la trasera o el culete y aquí para seguir en platos con su precio tanto de comida italiana y aquí poder y las instrucciones como siempre tienen 200 idiomas aquí donde pesca goliar de no sé porque te hace esta brutalidad con la caja y demás y luego te he marcado una instrucción en blanco y negro bueno yo esto se ve mejor en color pero bueno voy a leer en qué consiste el juego que el paso tras por lo que me ha llamado mucho atención y y me he dicho de que va según por aquí pasar un buen rato en el bar con amigos no tiene precio pero quien pagará la cuenta los clientes están pidiendo muchos platos por lo que los camareros deben estar tanto de todo espera el momento perfecto para desafiar todo el momento y aprovecha de su memoria para sentir su memoria de p para que pague la cuenta supone será algún tipo de memory donde que memorizar los platos que te estás comiendo o que están comiendo los demás y si luego no te acuerdas o no te acuerdas de la suma o algo pues pierde la partida bueno interesante por lo menos bonito es lo lo aparto por aquí y voy a abrir esta lata que parece llena de pastillas no sé si lo veis me parece brutal o leo leo lo que se llama doctor pill y es como un medicamento que vienen los efectos secundarios que tiene los síntomas risa histérica locura aguda y convulsiones aleatorias y luego tratamiento de una pastilla roja para afectar al movimiento y toda una pastilla azul que pueda afectar el habla es de 10 años delante de cuatro más jugadores 30 minutos de duración aquí ponen un juego de guillaume bruniel ya en felipe caro y ya que es ex anterioridad son franceses pero creo ponen te han advertido demasiado trabajo demasiado estrés demasiadas ventas al final explotaste afortunadamente doctor pill tiene el tratamiento perfecto para ti a que tus compañeros de equipo adivinen palabras mientras está bajo los deliriantes efectos secundarios de las pastillas rojas y azules del doctor y ya está vamos a ver lo que a mí que el que diseñen este tipo de caja para los juegos esto ya me llama a mí la atención sé que para que para guardarlo en las estanterías que tenemos los jugones es una verdadera pero pero molan no sé que traer adentro juego pero me llama la atención soy las instrucciones son súper complicadas no me estas instrucciones y son a colón se ve mucho mejor y aquí viene las pastillas rojas vale pone por ejemplo que vean la de este primero cariñoso abraza a todos los jugadores fin cada uno tiene un te dará una como dice un efecto no se toma pastilla me recuerda mucho a así vamos de pronto a la mansión de la a la montaña de la locura de debil con el efecto de las cartas de locura no 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 quiero leer más cartas ni quiero enseñaros más cartas de efectos porque a mí me gusta descubrirla durante la partida esta es la parte muy extraño alba respirando hacia dentro bueno esto la verdad que te tienes carta de reino y vamos con el vaso de cartas se trae unas pocas aquí viene palabras perseguir en la cabeza roca y vacaciones quizás sea un tipo de que tienen que adivinar la palabra o no sé y por atrás tengo idea de que vamos pero bueno esto es doctor que voy a apartarlo y voy a terminar el unboxing con un juego que tiene muchísimos años en el mercado que interferencia interferencia se ha tirado descatalogado mucho tiempo mucho tiempo pero parece ser que en las redes sociales y demás se le ha dicho a coliás que lo quieren que lo tienen todos los jugadores que no lo han podido conseguir pues lo han pedido que lo vuelvan a meditar y ya lo han editado está la emisión para seis jugadores este juego yo es que lo he jugado muchísimo qué chulo muy chulo lo jugaba mucho porque el grupo de juego tiene bastante gente incluso una amiga tiene dos y quieras para poder limpiar el tablero y no podemos meter más jugadores esto aunque ponga que pasen jugadores jugando 8 10 y tiene más de una copia no influye para nada que tenía el reloj un dado para elegir el tema y un mazo de cartas el juego de 8 años en adelante de 46 jugadores 20 minutos de duración y esta es y aquí venía el cuaderno para ir apuntando las cosas cuento más o menos de que vaya que estoy aquí metido bajo las discusiones a colo como tiene que ser esto si habéis jugado al teléfono el juego clásico de cuando yo era un niño que tú lo vas diciendo una persona algo lo oído la otra va pasando a otro 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 y al final que le llega lo que le llega al último jugador no tiene nada que ver con el primero entonces esto sería prácticamente igual hay seis cosas donde se tira un dado y el número que sale aprecio una palabra carnaval entonces jugador primero no me acuerdo bien cómo es pero más jugador primero pone escribe carnaval y le pasa el no si le pasa el cuaderno al siguiente jugador que viendo la verdad carnaval tiene que dibujarla el siguiente jugador viendo el dibujo tiene que escribir lo que cree que es el siguiente jugador viendo lo que ha escrito el anterior jugador tiene que dibujarlo y es insuficiente hasta que llegue al cuaderno al jugador original y compara si se ha llegado la palabra de lo que él ha escrito al último jugador y ese sería la sería el sistema no tiene por un lado el nivel amarillo y por otro lado nivel azul y nada más estos son los tres juegos que he conseguido de golear espero que haya gustado viernes por aquí otro vídeo de otro unboxing para que ha hecho un vistazo y a ver si os gusta por aquí el logotipo del canal para que os suscribáis y los pincháis y estéis pendientes a los vídeos que subimos darle y compartir si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ya